La OTAN hace una exhibición de fuerza en unas maniobras en Polonia. Con la tensión con Rusia y la guerra en la vecina Ucrania de fondo, unos ejercicios de la fuerza de despliegue rápido de la alianza han servido de fondo a Polonia para asegurar que Rusia no entiende palabras sino hechos. El ministro polaco de defensa, Thomas Simoniak, aseguró que Polonia está preparada para acoger armamento y presencia militar estadounidense en su territorio. No hay que juzgar a Rusia por sus palabras sino por sus hechos. Y los hechos durante el último año y medio no nos hacen ver el futuro con optimismo. La anexión de Crimea y la actividad de Rusia en el este de Ucrania tiene como consecuencia que las naciones del este de Europa estén en guardia. El presidente ruso Vladimir Putin declaró el martes pasado que Rusia desplegará más de 40 nuevos misiles balísticos intercontinentales de su arsenal nuclear. Para Putin se trata de defenderse de la OTAN a la que considera una amenaza por aumentar su presencia en el este de Europa. En estos momentos tropas rusas hacen maniobras en tierra y aire en Rostov y Krasdonar, regiones cercanas a la frontera de Ucrania.